Hay una mujer que me acelera mis latidos Con solo mirarme bien La que embellece mis sentidos Con solo tocar mi piel La que me incita al paraíso Quisiera hacer no sé qué Hacer de aquella mujer Aquella mujer La que embellece me ilumina Tan sencilla como ayer Con su mirada que me guisa Que tenerlo siento que Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no sé qué hacer No sé qué hacer Quisiera de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que me alcanza, que no sé qué hacer No sé qué hacer Aquella mujer Como acelera mis latidos Con solo mirarme bien La que embellece mis sentidos Con solo tocar mi piel La que me incita al paraíso Quisiera hacer no sé qué Hacer de aquella mujer Aquella mujer La que embellece y me ilumina Tan sencilla como ayer Con su mirada Que me hechiza Que tenerlo siento que Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no sé qué hacer No sé qué hacer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, que no sé qué hacer No sé qué hacer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, aporta la garganta Que no sé qué hacer No sé qué hacer Solo que intentarlo ver Quisiera ser no sé qué Oh, es el aquella mujer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, que no sé qué hacer No sé qué hacer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, que no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, que no sé qué hacer No sé qué hacer Cada día de calendario más la quiero Si es la voluntad yo sin ti me muero Te convocan por la miedo a algún verso Se me mira al borotar mis sentimientos Que sube, que baja, que ama, aporta la garganta Que no puedo, que ama, que no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer